En el núcleo de todas nuestras células se encuentra el ADN, una estructura química en forma de doble hélice que sirve de almacén para guardar la información genética. La piel, al igual que el resto de nuestros órganos, divide el día en un periodo diurno de actividad y otro nocturno de regeneración. Estos ciclos se conocen como ritmo circadiano o reloj biológico. Con la edad, el estrés y otros factores, el funcionamiento del reloj circadiano se desajusta. Las células envejecen y acumulan daños en su ADN. Aparecen entonces los signos de la edad, arrugas, flacidez y manchas. Pero si volvemos a sincronizar el reloj circadiano de la célula y dotarla de la energía necesaria, el proceso natural de reparación celular se renueva. El ADN celular se pliega formando los cromosomas, en cuyos extremos se encuentran los telómeros. Los telómeros tienen una función esencial en cada replicación celular. A medida que la replicación se produce, los telómeros se acortan, hasta que finalmente la división celular se detiene y la célula entra en senescencia. La telomerasa es la enzima que mantiene la longitud de los telómeros y evita así el envejecimiento celular. Hemos demostrado que el tratamiento con SESGEN32 aumenta la expresión de la telomerasa hasta en un 35%, preservando la longitud de los telómeros y alargando la vida de la célula. También está demostrado que el tratamiento con SESGEN32 aumenta la expresión de los genes responsables de la juventud de la célula hasta en un 15%. Estos genes son los que sintetizan las proteínas que mantienen sincronizado el ritmo circadiano celular. SESGEN32 actúa contra el envejecimiento de la piel desde el núcleo de la célula. Gracias a la acción de principios activos como los cronopéptidos, la teprenona y el fermento de bifidalisate, encapsulados en liposomas gracias a la nanotecnología. SESGEN32 supone un verdadero cambio de paradigma en la lucha contra el envejecimiento. Mientras otros tratamientos luchan contra las manifestaciones de la edad de la piel, SESGEN32 actúa en el origen del problema, el envejecimiento celular. SESGEN32 regula los biorritmos celulares cuya alteración causa el envejecimiento, revierte los signos de cansancio y activa los signos de salud. SESGEN32, primera línea anti-edad de acción génica. SESDerma. Listening to your skin.